en algún lugar más bajo del subsuelo. Pasillos al azar. El ambiente era silencioso y penumbral, la construcción de las paredes con bloques de hormigón y el suelo de algún tipo de material parecido al concreto. El sitio era lo más solitario de lo que uno se podría llegar a imaginar. Esto era una de las partes más bajas del complejo, el cual, es el escondite y guarida de la asociación de los monstruos. Eso sería de lo más común el solo presenciar un silencio incómodo para cualquier persona en sus cabales. Pero sin que alguien lo imaginare, se empezaron a escuchar unos potentes ruidos que se esparcían por todo el lúgubre pasillo. Se podían escuchar algunos ruidos de colisión o de azotes, aumentado a esto, se oían unos quejidos y gritos de dolor en una voz gruesa y masculina. Solo pasaron unos momentos más de esos repetitivos y audibles ruidos. Que una pared al doblar la esquina de un pasillo, colapsó de forma repentina y dejaba un agujero que desmoronó el resto de la pared. De esta salió disparado un hombre desnudo de cabello negro rizado mientras se desplazaba de cara al suelo si que él metiera las manos. Por la extraña y repentina aparición de ese hombre. Se formó una nube de polvo en donde salió despedido ese extraño sujeto desnudo. Aquel ser que salió de la pared de forma repentina, era el héroe clase S rango 18, puri puri prisioner, el cual estaba sumamente tapizado de moretones, múltiples heridas con suciedad y varias heridas que salpicaban su sangre mientras él estaba en el suelo quejándose un poco del dolor. Uy, jamás pensé que mi derrota sería tan desequilibrada, dijo con pesadez el héroe desnudo mientras intentaba tomar algo de aire. No puede ser, no me puedo mover y mucho menos ponerme de pie, se decía internamente el de cabello rizado que solo estaba tendido en el suelo. Necesito tiempo para recuperarme, pero tal parece que él no me esperará el tiempo que necesito, se decía internamente el de ojos delineados mientras se mantenía en su sitio sin poder mover ni siquiera un dedo. Kok Kok, así que hasta aquí pude llegar con todo mi poder, lo siento mis queridos y lindos novios, Kok Kok, decía el héroe moreteado mientras tosía algo de sangre y hablaba con un hilo de tristeza. En eso se escuchó unos pesados pasos detrás de él, este quería voltear, pero solo levantó la mirada, a lo cual solo pudo ver una musculosa pierna de color, lustrosa, con las piernas y muslos a punto de reventar de tanta musculatura y venas gruesas como cables. ¡Uh! Estas piernas llenas de testosterona son de... No logro terminar de decir el héroe golpeado, ya que una poderosa e imponente presencia se presentaba. Parece que tus músculos están muy dañados, ¿quién te hizo esto, Prisioner-san? Se escuchó una gruesa voz preguntar, el cual era el mismo dueño de esas exageradas piernas que se hundían en el suelo. Este era aquel sujeto de piel oscura, musculatura extremadamente fuerte, calvo y solo vestía una trusa para cubrir sus partes. Este era el héroe clase S rango 12, Super Ayoida Xine. Este solo se mantenía de pie y a un lado del héroe desnudo, mientras que la nube de polvo se disipaba. ¡G! Garou ha aparecido, perdí, incluso cuando ya me he vuelto más fuerte, respondió el hombre de cabello rizado con serenidad. Así que el cazador de héroes, ¿eh? Dijo con seriedad el héroe fornido de piel oscura mientras su mirada estaba al frente viendo un agujero de varios cuartos de distancia y ver la silueta de un hombre al final de este. Es más poderoso de lo que creíamos, así que no subestimes a este jovencito, Darkie, dijo el héroe de ojos delineados con seriedad. Incluso para los héroes clase S, el pelear uno a uno es difícil, hasta para alguien con una fuerza sin igual como la tuya Darkie, el enfrentarlo cara a cara es sumamente difícil, agrego a lo que decía el héroe desnudo tirado en el suelo. Aquel hombre que estaba lejos de los héroes, solo empezó a bramar y a exhalar su aliento vaporoso mientras apretaba los puños. Sé que no es nada creíble de mí, el más débil de los héroes clase S. Pero aún así debo de advertirte de que este es un enemigo, al que el amoroso puri puri prisioner no le pudo hacer un simple rasguño, finalizó con lo que decía el héroe de cabello negro rizado con seriedad. El héroe extra fornido solo se tronó los dedos y empezó a posar delante del héroe desnudo. Ok. Entendido. Aplastaré a Garou por ti. Dijo con energía el de piel oscura mientras se ponía serio. No te preocupes, ahora será él, el que no pueda hacerme ningún rasguño, expresó muy confiado en detrusa negra. Darkie, solo respondió el de ojos delineados con un ligero sonrojo en sus mejillas por las palabras de su colega clase S. No me veas así, que mis músculos tiemblan, dijo un tanto incómodo el héroe de piel oscura por la mirada insinuosa del héroe desnudo. Bueno ahora, de verdad existe un oponente contra el que yo, Super Ayoida Xine, pueda usar todo su poder. Pregunto con sumo interés mientras tenía una sonrisa de lado y chocaba sus puños entre sí. El héroe solo empezó a caminar en dirección al joven cazador de héroes con un andar seguro mientras hacía un poco de fuerza para remarcar las venas de su cuerpo fornido y aquel joven de vestimenta oscura solo se veía furioso. En otro lugar del subsuelo, cámara al azar, en una especie de habitación de un tamaño grande, la cual tenía varias escaleras hasta un máximo de tres plantas, el niño héroe llegaba a paso medio mientras observaba aquel pequeño comunicador que tenía la forma de un botón. Este solo se mantenía pendiente del aparato en sus manos mientras bajaba unos escalones a la segunda planta. No hay mensajes, y tampoco hay más comunicaciones con Atomic Samurai, decía internamente el infante mientras veía ese portátil dispositivo. Es posible que el otro niño al cual menciono, aún necesite protección, por lo tanto, tengo que ir a comprobarlo yo mismo, se decía a sí mismo mentalmente el chico castaño. A estas alturas la fuerza de combate de la asociación de monstruos debe de estar extinta, pero también he perdido mi arma más poderosa, tal vez debería de reunirme con el resto del equipo, decía internamente el infante de shorts rojos mientras guardaba el comunicador un bolsillo de su mochila. El infante solo siguió caminando por la segunda planta, hasta que en un tramo de su recorrido, al bajar la vista al piso inferior. Este logró divisar a el trío de espadachines que se encontraban en el suelo heridos e inconscientes. Yayan. Okama Itachi. Busidrill. Gritó el niño héroe los nombre de los tres héroes inconscientes. El chico de cabello castaño solo se lanzó de la segunda planta a la inferior cerca de los héroes espadachines. La historia continúa abajo esto no puede ser. Los tres mejores espadachines de la clase A han sido derrotados. Dijo un tanto incrédulo el infante de mochila mientras se acercaba a ellos. Este les empezó a tomar el pulso, y se tranquilizó un poco al ver que estos aún seguían con vida. UCH, Child Emperor, se escuchó la voz del héroe de armadura cromada intentado llamar al niño héroe. Este lo logró escuchar, pero cuando lo vio de cerca, el brazo izquierdo de este se encontraba cercenado a la altura por encima del codo. ¿Qué sucede Yayan? Preguntó el chico al espadachín rubio. ¿Estás solo? Esto es malo, tienes que irte de aquí, esa cosa aún está cerca, dijo con algo de dificultad el héroe de armadura. El chico estaba por preguntar a qué se refería, pero logró sentir una presencia cerca. Solo para que después, un grueso cuerpo de agua a presión saliera de la nada y se dirigía a impactarlo. El niño de cabello castaño lo logró esquivar de un salto alto lateral mientras ese extrañó cuerpo líquido pasó por debajo de él y por encima del héroe rubio de armadura. ¡Cuidado! Está aquí, corre. Él es un ejecutivo. Gritaba a todo lo que podía el héroe herido sin poder moverse. El infante solo se llevó la mano a la mochila y sacó de ella una flauta, la cual acción en un botón y se volvió una espada corta de energía calorífica. ¿Qué es esa cosa? ¿Un organismo vivo? Se preguntó internamente el infante sorprendido por aquella criatura. De inmediato el agua se empezó a juntar y poco a poco hacia una ligera pileta de líquido incoloro. ¿Esa cosa derrotó a los tres espadachines? Pregunto un poco extrañado mientras de su mochila salían unos brazos mecánicos. Así que este es un nivel dragón. Pero de alguna manera, siento que le puedo ganar que contra Phoenix Man, se decía internamente el infante de Shores Rojos. El ser de líquido incoloro se logró formar en un pilar alto mientras algunos peces oscuros con grandes y peligrosas dentaduras andaban en su interior. Del interior del ser líquido se veían flotando un par globos oculares, lo cual es al llegar casi al punto alto de su forma de pilar, estos sólo observaron con detenimiento al infante de Shores Rojos. Sólo para que al momento, un trío de chorros de agua a presión se dirigieran al chico de cabello castaño. Este como pudo, los esquivó con dificultad inclinándose de espalda hacia atrás con la pierna levantada. Los tres disparos de líquido a presión pasaron muy cerca de él mientras que al tocar pared, ésta dejaba unos agujeros limpios y profundos. Pero sin que él lo note se dé inmediato, un grupo de peces oscuros se colaron por sus brazos mecánicos y los empezaron a roer mientras los destrozaban. El chico al ver esto, tomó un poco más de distancia, mientras con esa espada de energía, destrozaba a los peces oscuros que rompían sus brazos mecánicos. Esa cosa puede controlar a los peces. Pregunto un tanto sorprendido el chico de mochila. No. Es sólo una relación simbiótica entre ellos y ese extraño cuerpo de agua, dijo el héroe infante al visualizar mejor a el ser de líquido transparente. De inmediato el ser volvió a lanzar un chorro de líquido, el cual estaba repleto de los peces oscuros. Un niño de cabello castaño sólo se limitó a esquivar de un salto medio hacia atrás mientras con su espada de energía, cortaba a los peces que lo querían devorar. La historia continúa abajo este retrocedió un poco y por el rabillo de su ojo, pudo ver un pedazo de la espada del héroe de armadura cromada. Este trozo tenía una muesca circular perfecta en la parte del filo. Lo que sea que haya penetrado ese pedazo de espada, dejó una marca circular, dijo el héroe infante al observar por un mínimo instante el trozo de espada tirado. Basado en lo limpio del corte, el ataque es similar a un cortador de agua a presión que usan para demoliciones y enormes fábricas, decía el héroe infantil mientras esquivaba más disparos de líquido a presión y cortaba a los peces que viajaban en estos. El solo tocarlo es letal, así que lo tengo que evitar a toda costa, agregó a lo que decía el de cabello castaño. Jeje, no queda duda, en una batalla normal, este monstruo es extremadamente peligroso, dijo el héroe de mochila mientras se permitía una ligera risa. Lo bueno que logré llegar a tiempo. Ya que tengo una manera de lidiar contigo. Gritó con energía el chico de shorts rojos. En un instante al tomar un poco de distancia, la mochila del niño héroe se abrió y de ella empezaron a brotar una cantidad considerable de piezas armables, los cubos lego, y éstas se empezaron a armar de inmediato detrás del héroe castaño. Solo pasaron unos segundos, y detrás del héroe de mochila, apareció un muñeco de nieve hecho de esas piezas armables, el cual se enclava a espaldas del niño héroe. El caijín al ver esto, solo disparó un par de chorros de agua a presión en dirección al infante. Este solo saltó en dirección al monstruo acuático con ese muñeco de nieve a sus espaldas. Es mi turno. Gritó el héroe castaño mientras el ser del egos abría su boca. Flash Frecimbread dijo el niño héroe y de la boca del muñeco de nieve salió una carga de nitrógeno en dirección al monstruo. Esta congeló de inmediato al ser incoloro mientras él no pudo poner resistencia por lo repentino del ataque. El caijín solo quedó congelado en su lugar mientras el chico solo aterrizó de pie con una sonrisa. Tal como pensé. Él no puede regular su temperatura corporal, aunque. No esperaba un enemigo como este. Pero le podré dar un buen uso a esta nueva arma que inventé. Decía el héroe infantil con una sonrisa mientras celebraba su aparente victoria. El niño héroe estaba por retirarse, pero en eso se escucharon unos pasos pastosos en la entrada del piso inferior. El infante de mochila se detuvo mientras le seguía dando la espalda a ese sonido. Guaj. Te encontré. Chiquillo de mierda. Se escuchó una voz algo cansada. El infante solo volteó y se encontró con ese extraño ser de de líquido verde, plantío interior con ojos y de tentáculos de algún tipo de tallo. ¿Cómo te atreves a quemarme con fuego a mí? Al gran sludge jellyfish sama. Dijo un tanto molesto el caijín fangoso mientras se veía un tanto sucio. Yo soy del tipo que guarda rencores. Así que muere. Gritó con rabia el ser de consistencia gelatinosa. Este empezó a mover por todos lados sus tentáculos mientras destruía lo que tenía a su paso. La historia continúa abajo maldición. Si que eres un obsesionado. No tengo tiempo para ti en este momento. Se quejó el niño mientras se cubría del desastre de ese monstruo en estado de cólera. Esto fue tal que uno de los ataques fue directo a una esquina del témpano que era ese monstruo acuático. Del hielo se empezó a derramar un poco de líquido incoloro y sonido de profundidad se empezó a escuchar. Eh, Evil Natural Butter Sama, por favor déjeme ayudarlo con ese mocoso, dijo el monstruo al ver que ese témpano frente a él, era ese extraño monstruos líquido. Este dio un golpe al centro de este ser congelado, y se empezó a derramar más líquido. No se preocupe, yo detendré los ataques de ese mocoso, dijo el caijín de tentáculos. Pero sin que ninguno de los dos se lo esperase, el ser de líquido incoloro se abalanzó en un chorro grueso al caijín en dirección a su rostro, aunque no es que tenga. Este al entrar en contacto con el caijín de consistencia gelatinosa, empezó a absorber los líquidos de este. El infante al presenciar esto, activó su hombre de nieve y empezó a lanzar ráfagas de nitrógeno. Pero que esto esto. Mi agua está siendo absorbida. Dijo un tanto extrañado el caijín recién llegado mientras se comenzaba a secar. El infante siguió con sus descargas de nitrógeno, pero esto era inútil, mientras que el ser de líquido sorbía con más prisa las propiedades líquidas. De esa absorción, se empezó a pasar un líquido color oscuro, el cual momentos después, terminó por absorber los fluidos del caijín de tentáculos. Por lo cual sólo quedó un ser vacío que parecía una mata de algas secas. El chico de cabello castaño usó más potencia para congelar a ese ser, pero esto resultó inútil mientras el ejecutivo escapaba del interior del témpano. No parece que estuviera absorbiendo el agua, lo que absorbió fue el aceite de esa criatura, dijo el chico mientras seguía con su acción. El aceite tiene un punto de congelación más bajo que en agua, por lo cual resulta más difícil, dijo el chico con seriedad. El ser de líquido con tonos oscuros salió de su prisión helada y manifestaba en una forma elevándose poco a poco. No creo que un líquido tenga esa clase de conocimiento y juicio, tomó la decisión más óptima sin necesidad de un cerebro o nervios. Decía un tanto sorprendido el chico de cabello castaño por las acciones del caijín de cuerpo líquido. En eso el ser de líquido, disparó un rápido chorro de agua, el chico no reaccionó a tiempo y el disparo le perforó el muslo derecho, traspasó y destruyó al hombre de las nieves hecho de legos que estaba detrás del infante de shorts rojos. ¡Guag! Medio. Dijo el niño héroe mientras se arrodilló obligado por el dolor en su muslo. Esto es un poder totalmente desconocido, solo dijo el chico mientras el caijín líquido se esparcían por todos lados con su color oscuro por el aceite. La historia continúa abajo en otro lugar. En la superficie, zona fantasma de Ciudad Z. Se podía ver a ese rubio biónico que corría por las calles en alguna dirección. Este se veía serio mientras que sus ojos registraban la información de aquel pendrive con información enemiga que obtuvo de parte del ejecutivo de ojo biónico. Según los datos recolectados por Driveknig, el verdadero problema son los monstruos de amenaza nivel dragón, por lo que dice, que entre los héroes de la clase S. Solo Tatsumaki y el hombre más fuerte del mundo, King, podrían lidiar con ellos sin problemas, decía el héroe rubio mientras seguía corriendo. Hay tantos nombres de enemigos tan difíciles, por lo cual no hay tiempo de pensar en una estrategia para vencerlos a todos, ellos son, Gouketsu, Elder Centipede, Nian, Pultran, Black Sperm, Homeless Emperor, Overgrowth Rover, Gums, Ciderugli, Evil Natural Butter, Gyoro Gyoro. El rey de los monstruos Orochi, dijo el biónico con seriedad mientras repasaba la lista de los nombres de los Kaifins de nivel dragón. Pero a pesar de esto, es posible que Saitama Sensei y Eikaro Senpai ya hayan arrasado con todos ellos mismos, dijo el héroe mecanizado mientras seguía corriendo. En algún lugar del subsuelo, pasillos al azar, en unos muy pocos iluminandos pasillos de ese enorme complejo laberíntico que es el escondite de la asociación de monstruos, se podían escuchar pisadas rápidas como si quien las hiciera, estuviera apresurado. Ante esto, solo se veían en lapsos de tiempo, un par de sujetos que corrían a toda velocidad por las instalaciones. Estos eran aquel tipo calvo de traje amarillo banano y una pequeña cría de pollo en su mano izquierda, y ese tipo de apariencia andrógina, de cabello rubio largo, lacio, brillante y de un traje entallado a su cuerpo. Estos eran el pelón de la clase B, Capervaldi, y el héroe clase S rango 15, Flash y Flash. Estos se desplazaban por todos lados bajo la guía del héroe de cabello rubio luminoso. Ambos se veían un tanto serios al recorrer todo el lugar una y otra vez. Incluso habían ocasiones, en donde se metían al mismo pasillo unas diez veces sin darse cuenta. El par estaba por entrar a un crucero con tres entradas a diferentes pasillos. Sígueme por aquí, dijo el héroe rubio con seriedad al pelón que estaba detrás de él siguiéndolo. Estos entraron por la entrada a la izquierda, solo para que después de unos segundos, ambos salieran por la derecha de este crucero, volviendo al un punto de retorno. No, es por acá, dijo el héroe de traje entallado señalando la siguiente dirección. Oye cabrón. Se quejó un poco molesto el pelón de botas rojas por el eterno enredo de direcciones. Tanto el pelón y en héroe rubio se detuvieron por lo dicho por el pelón. ¿Qué es lo que quieres? Pregunto con seriedad en héroe con una katana en su cadera. La historia continúa abajo este es el mismo camino de antes. Hemos andado en círculos por todo en lugar por más de cuarenta veces. Reñía el pelón de capa blanca mientras que el pollo solo asomó su cabeza al sentir que se detuvieron, el pollo está por lo regular, escondido entre los dedos del pelón mientras corre junto con Flash y Flash. Oye, si estás perdido, solo dilo y ya, dijo el calvo un poco más tranquilo. El rubio de cabellera luminosa solo se mantenía serio por lo dicho por el pelón de guantes rojos. Si es así, déjame preguntarte algo, ¿sabes cuál es el camino correcto? Pregunto con seriedad el héroe de clase S al pelón que se estaba quejando por su guía. Eto, bueno, yo también soy bastante malo con las direcciones, respondía un poco nervioso el pelado por la ironía en las direcciones. Entonces cállate, cuando nos topemos con algún monstruo, le obligaremos a que nos guíe a la guarida del rey de los monstruos, dijo el héroe de traje entallado mientras se daba la vuelta para reanudar su camino. ¿De verdad va a funcionar? ¿Deberíamos contactar con los otros héroes? Pregunto el pelón mientras seguía el clase S. Bueno, mi comunicador fue, eso no tiene importancia por el momento, además, no necesito ayuda, dijo sereno el héroe rubio de cabellera lacia mientras empezaba a correr. El pelón no tuvo de otra que seguirlo mientras este corría derecho y sin detenerse. Los demás héroes también son muy competentes, por lo cual no deberían ser derrotados tan fácilmente, ellos fueron seleccionados para ser parte de la clase S por una razón, dijo el héroe de traje entallado. El pelón un poco extrañado por lo que empezó a hablar ese sujeto de la nada, solo volteó a ver al pollo, el cual volvía a meter su cabeza entre sus dedos. ¿Ah, sí? Se limitó a decir el pelón un poco confundido. Cuando la asociación de héroes fue impuesta, solo existían tres clases que los dividían, clase C, clase B y clase A, explicó con algo se seriedad el héroe de traje ajustado. Cuando la asociación de héroes clasificaba a un héroe, debía tener en cuenta las siguientes consideraciones, resultados verdaderos al eliminar a los monstruos, habilidad de combate y contribución a la sociedad, podrían figurar tales como, ayudar a la comunidad y popularidad, estas eran las principales categorías, agrego a su explicación. Se necesita más que poder para avanzar a la clase A. Es por eso que la asociación incluyó misiones diarias de comportamiento como parte de las evaluaciones, el subir de rango hoy en día es posible, incluso para los que no tienen capacidades físicas, por lo cual, solo tienen que ser activos en sus puntos fuertes, debido a esto, el establecimiento de este sistema de evaluación, llevó a cabo una feroz lucha por la justicia que duró los primeros seis meses, ahí es donde se veían un cambio significativo en los rangos, agrego a su eterna explicación el rubio de bronce en el cabello. El pelón estaba corriendo detrás de él, pero en ocasiones solo bostezaba del aburrimiento y de la sobrecarga de información que él no pidió. El pollo se mantenía agachado y se rascaba el costado mientras sacaba un bostezo similar al del pelón. Un tiempo después, la asociación descubrió a los monstruos de nivel demonio, caíjins a los cuales se les necesitaba enfrentar en numerosos héroes de rango alto, pero estos terminaban derrotados, seguía con su explicación el rubio de cabellera luminosa. La historia continúa abajo aunque estaba la existencia de aquellos héroes que vencían a los monstruos en uno contra uno, los cuales extrañamente, importaba su rango desde un principio, solo que cuando un héroe con hambre de reconocimiento perdía, estos sujetos solo llegaban a la escena a solo pelear y llevarse la victoria, agrego a su explicación el de traje entallado con serenidad. El héroe de cabello extinto solo se resignaba a escuchar toda esta información que no parecía muy útil, pero si se quejaba, él terminaría haciendo enojar a este sujeto y sería una molestia doble. En términos de logros, sus esfuerzos como héroes eran opacados por héroes con rangos superiores a los de ellos, el continuar en ese mismo sentido, iba a ser una carga para ellos que poseían habilidades y poderes raros, a lo cual, la asociación tomó una decisión, agrego a su explicación el héroe de traje entallado. La clasificación fue preparada para los héroes con un poder de combate tan alto como para rivalizar con una división militar entera, a estos héroes se les conoció como héroes clase S, así un nuevo y superior rango fue establecido, agrego a su explicación el héroe de cabello rubio luminoso con seriedad mientras seguía corriendo. Fama y fortuna, esas son las cosas que anhelan las personas que se meten a querer ser héroes profesionales, sin embargo, su meta final es solo llegar a la cima de la clase A, más no la clase S, decía el joven andrógino con serenidad alargado más de lo normal su explicación. El concepto común según los demás, incluso los poderosos y fuertes guerreros es, la clase S es una reverenda locura. Esa es una de las expresiones de asombro de algunos que siempre enhelaron ser los más fuertes, y sobre todo el reconocimiento de seres que no flaquearan sin importar lo duro que sea su camino, finalizó con su explicación el héroe rubio. El pelón ya con los ojos adormilados, solo asintió un poco fastidiado, por lo cual para no hacerle ver al tipo que era su guía de que se aburrió, solo se le ocurrió algo como para sintonizar el ambiente. ¿De verdad? ¿Y qué me puedes decir de los oponentes? Pregunto el pelón de mono amarillo con poco interés. El héroe solo se mantuvo un poco en silencio por la pregunta del clase B. Este solo se aclaró la voz y le dio un ligero vistazo al pelón de botas rojas. Si quieres saber algo de este tipo de enemigo, primero te daré una ligera descripción de todos los clase S. Eso te ayudará a entender a qué nos estamos enfrentado y el nivel de dificultad y amenaza que estos conllevan, dijo con seriedad el héroe rubio. El pelón un poco molesto, solo asintió mientras se agarraba la sien y se las masajeaba ligeramente, este tipo de explicaciones de las más largas y poco interesantes, pero por lo menos era ligeramente mejor que tener en cuenta de que estaba siguiendo a alguien con un pésimo sentido de orientación. En otro lugar del subsuelo, pasillos al azar, en proceso de ponerse ligeramente de pie y con el cuerpo totalmente golpeado, mureteado, ensangrentado y maltratado, el héroe de cabello rizado hacia un esfuerzo mayúsculo por ponerse de pie sin flaquear. Este es un héroe extraño que por lo normal se encuentra la mayoría de tiempo en prisión, se dice por el mismo que se entregó voluntariamente a la justicia, debido a su insana obsesión por atacar de manera literalmente sexual a los chicos jóvenes, el cual también funge como un guardia de la prisión donde yacen los peores criminales, la guardia y el alto mando del alcaide de la prisión le permite castigar por su cuenta a los demás prisioneros, este se lo toma muy en serio y gracias a él, la fuga de los prisioneros es casi nula, este es uno de los héroes que sobrepasaron la clase a con puro esfuerzo, este es el clase S rango 18, puri puri prisioner, se escuchaba en tercera persona la descripción del héroe rubio de cabellera luminosa, es como la típica narración de escena montada sobre diálogos. La historia continúa abajo en otro lugar, la superficie, hospital de ciudad C. En un cuarto con una cama individual de un blanco insípido. El héroe de copete parecido a un tupé y con una sudadera roja de cuello. Este se ponía un Gakuran negro a botones mientras a un lado tenía un bate de metal con algunas manchas de suciedad. Este héroe por lo regular siempre tiene una expresión molesta y poco sociable, pero a pesar de ello, figurar visualmente como un delincuente y de ser un menor de edad, este por lo regular siempre está patrullando las ciudades a la redonda de donde él vive, este por muy poco práctico que se vea al tener como arma de melee un bate de metal, ha demostrado ser capaz de enfrentarse sin retroceder a los monstruos, este es el héroe clase S rango 17, Metal Bat, el cual, no no hace excepción al ayudar a las personas que lo requieran, describió la pura voz el héroe de cabello luminoso. En otro lugar de la superficie, entrada del hospital de Ciudad C. Un hombre alto fornido y con una camiseta tipo sport, el cual estaba ayudado a acomodar y despejar la entrada al paso de algunos heridos junto a otros héroes. El héroe de cabello rubio ligeramente oscurecido y de una altura de 2, 20 metros, el cual movía a algunas personas de un lado a otro con algo deprisa. Este héroe por lo regular siempre se la pasa en el gimnasio o en disciplinando y enseñado técnicas de lucha cuerpo a cuerpo, el mismo que es el líder y fundador de la Tanktop Army, su fuerza es tan alta y feroz, que logra hacer que un grupo de tipos fornidos lo vean como un ejemplo a seguir, este es el héroe clase S rango 16, Tanktop Master, el cual es negligente en asumir alguna derrota, pero es un hombre de palabra al igual que honrado, se escuchaba el afiche de héroe de parte del rubio de cabellera lacia. El otro lugar del subsuelo, pasillos al azar, se encontraba corriendo a alta velocidad ese héroe de traje entallado y de una katana en su cintura. Este era el héroe de cabello rubio luminoso mientras era seguido por un tipo calvo. No es porque me guste presumir, pero tengo que hacer un voto de lo increíble y letal que puede ser la destreza del adiestramiento desde temprana edad, pertenecía a un lugar que por lo regular a mis cuestiones de privacidad, solo te puedo decir que forjaron y templaron a un asesino letal, y más que todo, el ser más rápido de la humanidad, yo soy el héroe clase S rango 15, Lick de Speed Flash, Flash y Flash, se me conoce por ser el ser más rápido entre los héroes en general, y por lo tanto, dudo que exista alguien que pueda rivalizar contra mí, decía el héroe rubio de cabellera luminosa mientras se autodescribía a sí mismo. En otro lugar, superficie, zona fantasma de ciudad Z. Corriendo con seriedad y alta velocidad. El héroe ciborg de cabello rubio y de ojos centellantes, recorría las calles en una sola dirección hacia alguna entrada al subterráneo. Este joven héroe es uno de los más recientes en la clase S. Pero eso no impide que sea un gran potencial a la hora de luchar en alguna batalla, sus logros se deben a sus proezas al descubrir que él fue el que eliminó a lo que se le conocía como la casa de la evolución, a pesar de ser posiblemente el segundo más joven de los clase S, eso no lo limita a tomarse misericordia contra sus enemigos, incluso llegando ser alguien carente de perdón a su rival. Este es el héroe clase S rango 14, Demon Ciborg, este al ser un héroe mecánico, no tiene ningún impedimento de lo que sería la piedad como obstáculo a sus órdenes, decía con seriedad el héroe de traje entallado. En otro lugar, superficie, centro de Ciudad Q. En el centro del parque de esta ciudad, echado encima de un estante. El héroe de mediana estatura, el cual estaba vestido con un felpudo disfraz de perro de color blanco, este no se veía que tenía algún tipo de expresión. La poca gente que transitaba el lugar, se limitaba a acercarse un poco y sacarle una foto. El héroe de mediana estatura, el héroe de mediana estatura, el héroe de mediana